Voy a resolver este ejercicio, pero antes de comenzar te voy a dar unos segundos para que lo pienses y lo intentes resolver. Bueno y ahora sí, vamos a comenzar. Entonces si observan, aquí tenemos un trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. Y cuando tengamos un trinomio como estos, lo primero que vamos a explorar es si se trata de un trinomio cuadrado perfecto. Y si se trata de esto, pues directamente podemos factorizar de esta manera. Y si no, pues entonces vamos a explorar con otro método. Entonces lo primero que vamos a comenzar a hacer es ordenar nuestro trinomio, en este caso del mayor exponente de nuestra variable hasta el término independiente, en orden descendente. Y en este caso ya lo tenemos así. Y a continuación vamos a tomar la raíz cuadrada del primer término. Y en este caso la raíz cuadrada de 100 es 10, si es exacta. Y por otro lado la raíz cuadrada de u al cuadrado es u. Es decir, la raíz cuadrada de 100u al cuadrado es 10u. Y por otro lado vamos a tomar la raíz cuadrada del tercer término. Y en este caso la raíz cuadrada de 49 es exacta y es igual a 7. Y lo que voy a hacer a continuación es realizar el doble producto de a por b, es decir, el doble producto de 10u por 7. Y al realizar esto nos da como resultado 140u. Entonces fíjense, aquí viene la parte importante. Si al realizar esta multiplicación nos da justamente el término de en medio, entonces eso significa que efectivamente este trinomio es un trinomio cuadrado perfecto. Y en este caso es así, porque observen que nos dio lo que tenemos aquí en el término de en medio. Por lo tanto, este trinomio lo podemos factorizar de esta manera. Es decir, vamos a abrir un paréntesis y al inicio de este vamos a escribir la raíz cuadrada del primer término, que en este caso es 10u. Y a continuación vamos a escribir el signo que tenga el término de en medio. Y en este caso es positivo, por lo tanto escribo más. Y después la raíz cuadrada del tercer término, que en este caso es 7. Y todo esto elevado al cuadrado. Pero la respuesta la debemos de escribir en términos de x, ya que u es igual a 2x. Por lo tanto, lo que voy a hacer a continuación es sustituir este valor. En lugar de u, escribo 2x y nos queda entonces 10 por 2x más 7. Y todo esto elevado al cuadrado. Pero también aquí podemos observar que estos dos términos que tenemos dentro del paréntesis no comparten factores en común. Por lo tanto, lo único que podemos hacer es realizar la multiplicación aquí indicada. Entonces, esto nos queda como 20x más 7 elevado al cuadrado. Y por lo tanto, esto que hemos obtenido ya es la factorización completa de esta expresión. Ahora les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Y es este que tenemos aquí. Observen que la respuesta la deben de escribir en términos de x y y. Entonces intenten resolverlo, pero no se preocupen que yo lo voy a resolver en el siguiente video para que no se lo pierdan. Bien, vitualeros, y con esto entonces finalizo este ejercicio y este video. Y ahora sí me despido. Como ya saben, este es su canal virtual. Yo soy Humberto y nos vemos en el siguiente video. Chau.